Vamos a estar haciendo la canción Tanto Tanto Y todos los niños nos queden haciendo la crítica, así que pónganse de pie Dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, es una fiesta Nada río, nada río, toda mitad, toda mitad Nada río, nada río, toda mitad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya vengo! ¡Dana, toma la grabé! ¡Venga! ¡Dew, no quiero, no a mamá! ¡Que hay una idea! ¡Daja, quema! Gracias por ver el video.